Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Como la sombra tras la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño tras de ti Aún sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Como la sombra tras la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Yo vivo en tinieblas y no estoy contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Dame, dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor, te necesito Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti No podré ser feliz si no estás aquí mi amor Como te hago sentir lo importante que eres para mí Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Enredarme con tu pelo y en tus labios beber mujer Todo el néctar de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Tratando de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no, lo que tengo es amor para ti Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Tras de ti, tras de ti, vacío y en soledad Y así vivo yo, desesperado, angustiado, por eso voy Tras de ti, tras de ti, enamorado locamente Y así vivo yo, te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tras de ti, tras de ti Quiereme como te quiero yo a ti Música 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 Música